Shalom Ubrahach Haverin Haverot Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach En este video vamos a escuchar el testimonio de una persona que pasó por el catolicismo Fue 20 años pastor de una congregación y ha encontrado en la Torah las respuestas a muchas preguntas que se hizo durante todos estos años de vida Y que realmente le mostraron como Yeshua el Mesías de Israel Es el único camino para volver a la Torah y volver a sus raíces judías Quiero presentarlo, quiero presentarte delante de las personas que ven estos videos Lo primero queremos saber como es tu nombre Me llamo Carlos Humberto Sierra Tamayo Es mi nombre civil Y mi nombre hebreo es Yosiyahu Yosiyahu Bueno Yosiyahu Él es una persona perteneciente a nuestros amigos Estuvo visitándonos aquí para Pesach en Israel Y tuvo el gusto, gracias al Eterno de conocerlo Y de conocer su testimonio Yo creo Yosiyahu Que tu testimonio puede ser un gran instrumento que avive la fe de todas estas personas Que están retornando a la Torah del Padre Entonces bueno, no hay más que levantar una tefilá Para que demos inicio a escuchar este testimonio Hay cosas muy interesantes que escuchar Ver como 20 años fuiste pastor, ¿no? 20 años 20 años pastor Y ver como un pastor sufre una transformación Total Porque veo es una persona seguidora de la Torah, ¿no? O sea, cualquiera que te ve Dice en su vida Esta persona no es un pastor Y bueno, es importante Porque realmente La verdad no la podemos encontrar en una religión La podemos encontrar solamente en la Torah Y este video tiene ese propósito Todos aquellos pastores Todos aquellos pastores Que están escudriñando las escrituras Están escudriñando la palabra Y se están encontrando con las verdades de la Torah Y están reconociendo que Yeshua Es un Mesías Es un Mesías judío Es un Mesías que guardó Torah Es un Mesías que no vino a infringir Espero que este video Lo llene de emuná, de fe Para seguir adelante Y para seguir por los verdaderos caminos De la Torah Entonces levantemos una tefilá Ustedes que están allá Les invito también a que cerremos nuestros ojos Y pongamos este tiempo En manos del Padre Abagadosh Te damos gracias Por este momento tan especial Que nos permites De compartir este testimonio Un testimonio de algo Que tú hiciste En la vida de una persona Y que esperamos Que afecte a muchos Muchos De aquellos Que están buscando Entrar por la puerta estrecha Y seguir por el camino angosto Que sea tu voluntad Abagadosh En el nombre de Yeshua Usar este testimonio Para Motivar A muchos Pastores Que de corazón Te aman Que de corazón Te siguen Que de corazón Te sirven Pero que se están dando cuenta Que hay que retornar a la Torah Y que hay que volver A las sendas antiguas A que paguen el precio Porque hay un precio que pagar Pero vale la pena Porque tenemos que llevar a la gente A la verdad No a una religión En el nombre de Yeshua Lo pedimos Atando todo poder De las tinieblas Y pidiendo que sea Desatado el poder De Hashamay Del reino de los cielos Del mejor Hashamay Y que toques el corazón De cada una de estas personas Que están En ese camino De búsqueda De sus raíces hebreas Y en ese camino De reencontrarse Con la Torah De Sinai Porque están dispersos En los cuatro puntos cardinales Pero hay una promesa Grande para ellos Que tú los traerás De retorno A la tierra De sus padres A la tierra De sus ancestros Y por consiguiente Y por lógica A tu Torah En el nombre De Yeshua El Mesías de Israel En tu nombre Yeshua Hemos hecho Esta tefilá Y ponemos este trabajo Para que sean ustedes Actuando en la vida De cada uno De los que Escuchen Y vean este video Amén Y amén Yosiyahu Yosiyahu Bueno Empieza contándonos Pues En esa área Que cualquiera Que te ve No te cree El área De cuando Militaste En el catolicismo Cuéntanos A ver Pues Soy de una familia Católica De origen Por lo menos Eso creíamos Antioqueña Colombiana Mis padres Católicos Y Practicantes Yo también Fui católico Y practicante Estudié con los hermanos Cristianos En un colegio De la Salle Estudié también En un seminario De misiones Extranjeras De Yerumal Para ser Sacerdote Católico Ibas a ser Sacerdote Si Tremendo Y se interrumpió Esa 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 vocación Que se llamaba Así Puesto que Un amigo Lo vinieron a visitar Su familia Y trajo Unas hermanitas Lo vinieron a visitar Y Y entendí Que era muy difícil Que yo Que nunca había tenido Ni novia Ni nada de esas cosas Me conservara Célire Por el resto De mi vida Y entonces Decidí Renunciar Al Al estudio Del sacerdocio Y me retiré Del seminario Y seguí Buscando Al creador En la iglesia Católica Fui 21 años Militante Del Opus Dei Wow 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 O sea Estuviste metido En lo fuerte Del catolicismo Y también Estuve como Presidente De un presidium De la legión De María Wow O sea Yo estaba buscando Con hambre Y con sed Estabas buscando O sea Sentías ese llamado Del creador A militar En sus cosas Exactamente En el Opus Dei Ocupé un cargo Muy sencillo Y humilde Pero que me Invirtió bastante tiempo Era el director De actividades culturales Del ARBI Un centro cultural Del Opus Dei En Medellín En la avenida Nutibara Y ahí estuve Hasta que me fui Para Cali Cuando llegué a Cali Seguía en el En el Opus Dei Fuimos casi De los fundadores En Cali Y Poco tiempo después Siendo presidente De una De una compañía De una compañía En Concordato Mi especialidad Siempre fueron Las compañías De En Quiebra O en Concordato Para sacarlas adelante Y entregárselas A los dueños O simplemente Para liquidarlas No llegué a Cali En una de esas compañías Sino a un laboratorio Farmacéutico Y después De un tiempo Llegué a A esta compañía En Concordato Que era Había sido fundada Por un judío Muy importante Un hombre Muy emprendedor Pues Tenía Unos problemas Con Con uno de mis hijos Tengo cinco hijos Cinco hijos Allí es donde Donde sucede algo Donde sucede algo Que marca tu vida Y te abre las puertas Y te abre las puertas Para que entres A la fe Del cristianismo De lo que es el Exacto Si Tengo cinco hijos Cuatro de los cuales Son varones Y uno La del medio Es una Jovencita El segundo De los hijos Pero un hombre Muchacho De dieciséis años Un poco Díscolo Y disperso Y me causaba Muchos problemas En la casa Y lo eché Un día Radicalmente Porque Los países Somos muy radicales En eso Preferimos Que Salir de la De la manzana Podrida Lo eché de la casa Para que no me dañaran Los otros Cuatro Ese muchacho Se fue para la casa De un vecino Y unos días Después vino Mi madre A visitarnos Desde Medellín Le hicimos Un almuerzo Y lo encontré En el almuerzo Mi esposa Lo había invitado Almorzamos ahí Tranquilamente Para no causar Ningún problema Y de pronto El muchacho Se perdió Y Se fue Y como a los minutos Unos quince minutos Después Me hicieron Una llamada Telefónica Y en esa llamada Me decían Que Carlos Humberto Sierra Se había matado En un accidente De tránsito Entonces yo contesté Que yo era Carlos Humberto Sierra Era imposible Me dijeron Que carro tiene usted Entonces describí El carro que tenía Y me di cuenta Me describieron el carro Y me di cuenta Que era uno De mis carros Me asomí al garaje Y el carro faltaba Me dijeron Que habían llevado El cadáver O el cuerpo De mi hijo Al hospital San Juan de Dios En Cali Salí Lo más rápidamente Posible Para el San Juan De Dios Y cuando llegamos Allá Me dijeron Que lo habían Despachado Para el hospital Universitario Porque no veían Pacientes Con el cerebro Afuera Expuesto Nos fuimos Para el hospital Universitario Ya con la Con la información De que tenía El cerebro La masa encefálica Expuesta Se le había salido Del Del cráneo Y me fui Pidiéndole al creador Que me diera La oportunidad De pedirle Perdón Por haberlo echado Y de Organizar las cosas Con él Que no se fuera De esa manera Y llegué al hospital Y Llegué a urgencias Empecé a ver milagros Porque la gente Se apartó Me dieron acceso A urgencias Muy fácilmente Y encontré En una camilla A la entrada De urgencias Una Una masa Irreconocible Irreconocible Me dijeron Que él era Mi hijo No lo reconocí Le di una vuelta Por todas urgencias Hasta que volvimos Otra vez ahí Y ya empecé A ver algunas señales De su cuerpo Y a entender Que era él Vino el médico Y me dijo Ese muchacho Está descerebrado Tiene la masa encefálica Fuera del cráneo Y está en coma Si tiene algún Neurocirujano amigo Llámelo Entonces Llamamos A un médico judío Yo había sido Presidente De un laboratorio Farmacéutico Al que llegué Y había hecho Simposios Y reuniones Con los médicos Y conocía bien Los médicos De Cali Lo llamamos Y él habló Con el médico Lo ordenó Que le pusieran Suero Y le tomaran Una escanografía Y una radiografía Y encontraron Realmente Que el cerebro Estaba Además de este Respuesto Estaba partido En pedacitos Y Le ordenaron Ponerle suero Hasta que volvieran Sí Hasta que saliera Del coma Eso fue un viernes A las Cinco O seis De la tarde El sábado Amaneció Más deteriorada Su salud Y el domingo Se murió Murió tu hijo A las Cinco Y media Seis De la mañana Sonaron Las alarmas De los aparatos Que lo tenían Conectado Le hicieron Resucitación Y no fue posible Y se murió Y el médico Vino Y me dio Un certificado De defunción Bueno Hagamos un Paréntesis Un momentito Entonces tú Después de llevar Cuántos años Duraste En todo esto El Opus Dei Y metiéndote En lo fuerte El catolicismo Cuarenta años Cuarenta años Después de estar Militando Cuarenta años Y te hago una pregunta Estabas convencido De que Era por ahí De que era la verdad Hubiera dado mi vida Por lo que creía Guau Cuarenta años Militando Y no No eras un católico De eso No Fui católico Iba a misa De vez en cuando No Estamos hablando De alguien Que perteneció Al Opus Dei Que fundó Opus Dei En Medellín En Cali Te entiendo Y fui director De una casa En Medellín Una casa En Medellín Perteneciente A A A A A esta Mariana No Ah no Fui también Presidente De un Presidium De la Legión De María De la Legión De María Convencido Convencido De que es por ahí De que la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica Es la verdad Pero veo también Algo bonito Que hace el Eterno Ahí No Te empezó A Llevar A tener Contacto Con gente Judía Si Me contaste Por ejemplo Cuando llegué A Cali El presidente De la compañía Era un judío Si Eso me doy cuenta Y lo mismo El cirujano El cirujano El mejor El mejor El mejor Neurocirujano De Cali Es un judío Y después De 40 años De estar militando Con 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 esta religión En esta fe Te pone Una previa Y una prueba De esta Indole Muere tu hijo Síguenos contando Que hace El padre En esto Y ustedes pongan Mucha atención Porque esto es tremendo Y es verídico Es un milagro Solamente un testimonio Si nos vamos a ver Un milagro tremendo Del poder del hoy Sí Me dieron el certificado De defunción Cuando este muchacho Murió El médico me dijo ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 Me dijo Tenías 5 Ahora tienes 4 Toma el certificado De defunción Este muchacho Acaba de fallecer Clínicamente Está Muerto Muerto No hay nada Y tú guardaste ese certificado Lo tienes Sí, lo tengo Wow, tremendo Barujas Y Cuando el médico Me dijo eso Yo me derrumbé Y para ser sincero Y lamento mucho Eso que pasó Me puse a A blasfemar A pelear con el creador Wow Le dije al creador Que me parecía Que era un injusto Que dejaba morir A un muchacho De 16 años En esas circunstancias Muchacho inocente Que era problemático Pero problemas De De adolescente De adolescente La rebeldía Nada de droga Nada de sexo Nada de alcohol Solamente peleas Y disgustos Y cosas En cambio Yo era una persona Común y corriente Pues que si merecía Algún castigo Debería haber sido yo Y Mi hermana Que era pastora cristiana Wow Tu hermana Había ya entrado Al cristianismo Al cristianismo Bien metida Bien metida En el cristianismo Estaba presente Somos dos hermanos Y ella se acercó Y me dijo No El creador No te está Castigando Ni lo está castigando A él Solamente te está Llamando la atención Y yo Yo entendí Lo que ella me estaba diciendo Me fui al piso Le pedí perdón Al creador Le pedí perdón A mi esposa Mis hijos Por lo que acababa De decir Y hacer Me levanté Le puse las manos Encima Del cadáver De mi hijo Y lo declaré sano Y le pedí al creador Que si me lo devolvía Sano y salvo Sin secuelas Y normal Yo me dedicaba El resto de mi vida A llevar la palabra Que solamente Que me la explicara Que me la enseñara Porque no la conocía Clama a mi Yo te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Irmillajo Tremendo Síguenos contigo Además le dije Que le regalaba Un año gratis En lo que Él quisiera Yo era en ese momento Presidente De esta Compañía muy grande Testilera La más grande Que tenía Cali Y una de las más importantes Que tenía Colombia Que estaba en Concordato Y le dije Inmediatamente renuncio Y me voy a trabajar En lo que tú quieras Un año gratis Y me dedico Todo a mi vida A llevar la palabra Y el médico Como a la hora Se retiro Se regresó Y me dijo Préstame el cadáver De tu hijo Para tomarle Unas escanografías Para hacer un estudio Para un congreso Y yo le dije No médico Usted no se No vino aquí Para eso Creo que el creador Me lo mandó Para que mi hijo vuelva Y entonces me dijo Tenemos dos problemas Uno es que el escáner De aquí De la hospital Está Malo Y El único escáner Que hay es El de una institución Que está cerca De nosotros Que es De la cual yo soy Propietario También Accionista Pero no hay turno Entonces le dije No Hay turno Pero si acabo De venir de allá Carlos Humberto Entonces le dije Yo Enfermera Hágame el favor Y llame allá Y llamaron Y dijeron Una señora Acaba de De cancelar Su turno Y si llevamos El muchacho Ya Nos dan el turno Entonces le dije Bueno médico Ahí está La respuesta Y me dijo Pero el otro problema Es que no hay ambulancias Acabo de subir Y no hay ambulancias Y entonces le dije Yo como iba a dar Turno Y no iba a dar Ambulancia Señorita Volví Llame Abajo A ver si hay ambulancia Llamaron Y dijeron Una ambulancia Acaba de llegar Con los heridos El médico dijo Deténganla Que es mía Bajamos el muchacho Lo llevamos A esta institución Que quedaba A unas cuantas cuadras Del hospital Y le tomaron El otro escáner El escáner Del viernes Decía que el cerebro Estaba partido En pedazos Y el escáner Del domingo Ya fallecido El muchacho Aparecía con el cerebro Como si no le hubiera pasado nada Todavía estaba por fuera Impresionante De pronto yo quiero hacer aquí Una acotación Porque no es solamente El testimonio De lo que El Eterno ha hecho en tu vida A través de la Torah A través de su pueblo A través de Yeshua Sino Sino También este gran milagro Porque todo esto Surge como Un acto De fe Osado Que tú Que tú Pides un milagro Porque todo esto Lo hiciste Con un cuerpo muerto Cierto Yo quiero especificar esto O sea Muerto Muerto Todo lo que Lo que tú estabas haciendo Era porque tú Creías que Que podía pasar algo O sea Él ya estaba Muerto No es que Estaba en estado cataléptico No Ya había un acta De función firmado Era un cadáver Que se devuelve el médico Para pedirte el favor De que te dejara Hacer un estudio De su cerebro Algo así como En agradecimiento A que yo vine Te ayude Entonces mira El muchacho ya está muerto Mira Te pido ese favor Si Y hacen un escáner De un cadáver Y su cerebro Perfecto O sea Estaba ya sin No tenía Todos esos daños Que estaba No estaba Estaba enterito Aunque estaba por fuera Del cráneo todavía El médico se asombra Y dice Uno de los dos escáneres Está malo O el del viernes O el del domingo Y la señora Que tomó el escáner Que era una señora alemana Sale y dice Me da mucha pena Ninguno de los dos Yo tomé el del viernes Allá en el hospital Y acabo de tomar este Y están bien tomados Algo pasó Y cuando la señora Dijo eso El muchacho abrió los ojos Y dijo Papá Yo me fui al piso A darle gracias Gracias al creador Y el médico Le tomó los signos vitales Y dijo Este muchacho Está vivo Entonces llamó Por teléfono Al hospital Preparó una sala De cirugía Lo llevamos Y a las nueve De la mañana Lo metieron a cirugía Y salió a las cinco De la tarde Del domingo De cirugía Estuvo entre las nueve De la mañana Y las cinco De la tarde Y del domingo Y el viernes siguiente Salió caminando El muchacho Del hospital Como si no le hubiera pasado Caminando Después de haber estado muerto ¿Cuántos días duró muerto? No Duró muerto Desde las seis De la mañana O siete De la mañana Hasta las nueve De la mañana Guau Guau Con certificado De función firmado De función firmado Sí El padre Permite Este 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 Tremendo Tremendo Drama En tu vida Y supongo Que de ahí Tuvo que ver El que tú adoptaras Ahora La fe Cristiana Cuéntanos Había un muchacho Que estaba yendo A la presidencia De la compañía Que estaba Residiendo Y que me estaba enseñando Todas las mañanas Una hora O dos horas A leer La 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 Biblia La Biblia Porque como católico No la había leído Pues la había leído En algún retiro espiritual O alguna cosa así Pero no la había estudiado nunca No la conocía realmente Y aunque había estudiado En un colegio De religiosos Se veía poco La Biblia Como tal Y este hombre Me enseñó A Estaba enseñando A A leerla Y Entonces Él Me llevó A su organización Una organización Que era Multinacional No solamente Nacional Sino multinacional Me presentó A su presidente mundial Y Le conté Lo que había pasado Le mostré El certificado Todas las cosas Y este señor Que se venía Dos días después Para Israel Me dejó encargado Con una persona Para que me mostraran La organización Le dije Estoy dispuesto A trabajar un año Aquí En lo que usted quiera Vigilante de carros Servir los tintos Lustrarle el zapato Manejarle una empresa Yo he sido presidente De las empresas Más importantes De este país Puedo hacer cualquier cosa Lo que sea No me tienen que pagar Un peso Y se fue para Israel Se vino para Israel Y nos quedamos ahí Y como a los dos o tres días Pues Nos llamaron Que estaban vendiendo El grupo radial colombiano Una cadena de emisoras Y lo fuimos a ver Y empezamos a analizar Esos papeles Y llamamos al presidente De esta organización A Israel Autorizó seguir En el análisis Y después Terminamos Comprando esa cadena Y cambiándole el nombre Pero lo más importante De esto No fue solamente eso Que hubiera comprado Esa cadena Y fui su primer presidente Desde que la compramos Hasta los tres años siguientes Sino El conocimiento De la Biblia Conocí la Biblia Digamos que en profundidad Me enseñaron Tuve unos grandes maestros Unas personas Muy importantes Me acuerdo De un chileno Muy especial Y algunos colombianos Y organicé Un grupo De De Biblia En mi casa Mi familia Empezó a cambiarse Al cristianismo Y fuimos Muy Pegados Del cristianismo Al principio También Como tú lo dices Lo dijiste ahora Cuando yo Encontré Estas respuestas En el cristianismo Y encontré Digamos que se abrió Mi panorama Al ver la Biblia Completa Pues Hubiera también Dado mi vida Porque empecé A ver milagros Llegaste a la verdad O sea Saliste del catolicismo Donde tú decías No Esta es la verdad Absoluta Pero donde tenías Muy poca profundidad Bíblica Que es común En los católicos Por más de que Llegaste a A rangos Y a entidades Bien profundas Sucede Este Este sisma En tu vida Donde tú Yo creo que tuviste Un encuentro Con el poder De Elohim Y luego Supongo que en el cristianismo Te explicaron ese poder Y ibas Con este motor De ese milagro Diciendo Por aquí es Esta es la verdad Pero sin embargo Hay otra cosa ¿No? Preciso el Eterno Te hace entrar A una entidad cristiana Fuerte Que tenía énfasis Y mucho amor A Israel ¿No? Si Siempre Vemos Una huellita Te estaba llevando Hacia algo Si Hacia algo Y lo mismo ¿No? Llegué a oración Donde es la verdad absoluta Síguenos contando El siguiente Por alguna circunstancia especial Yo Nosotros amábamos a Israel Teníamos una cierta afinidad Cuando escuchábamos La música de Israel Nos emocionábamos Y anhelamos Venir a Israel Y en esta organización Es creo que en el mundo La que más peregrinos trae Cada año Y se ha ganado muchos premios Por eso Del gobierno de Israel Y vine muchas veces a Israel Subí muchas veces a Israel De ¿Cuántas veces viniste a Israel? Cuéntanos No sé Por ahí unas 30 veces 30 veces Como cristianos Sí Convencido Anduviste por la tierra Israel Diciendo Estoy en la verdad Teníamos una casa Aquí en las afueras De De Jerusalén En Me va a ser Etción Donde traíamos gente Y Era de dos socios Un muchacho Un abogado De esa organización Y yo Y la patrocinamos Los dos Y ahí traíamos Peregrinos No les cobrábamos El alojamiento Y la gente Tenía que poner Una pequeña cantidad Para hacer vaca Para hacer El mercado Y ahí se compartía La Biblia Le mostrábamos Todo Israel Todo Jerusalén Y hacíamos Unos devocionales Hermosos Y nos íbamos A la Benyejuda A cantar Y a Evangelizar A evangelizar A los judíos Que tenían que convertirse En ese entonces Teníamos esa Esa convicción Pero De todas maneras En esa organización Aprendí más El amor A Israel A Israel Si Y conocimiento De Biblia Profundo Más profundo Que el que tenía O mejor dicho Profundo Porque antes No tenía Bueno una pregunta Y Que cosa hace El padre A Caos Barujo Para llevarte A dar el siguiente paso Porque llegaste A ser pastor Tuve un pequeño Disgusto Con el presidente Fundador De Un pequeño No un gran Disgusto Por unas cosas Que 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 eran ilegales Que él quería Que yo hiciera No No las hice Porque no me las habían propuesto Ni siquiera cuando no era cristiano Ajá Entonces Nos fuimos a tribunales Y Me salí de esa organización Y puse una iglesita pequeña Y ahí estuve Veinte años Veinte años Como pastor Enseñando Igual La misma Doctrina De reemplazo Ya No son los judíos Ahora La nueva Israel Somos Espiritual Convencido Y trabajando Militando En lo que era verdad Bueno Y cuéntanos Ese sisma Porque de ahí De ser un pastor De veinte años Con todo ese recorrido Con todo ese testimonio Marcado de milagros Porque tú me dices que Ese milagro de tu hijo No es el único que he hecho Y he conocido muchos Que me has contado Que mejor dicho Nos quedamos aquí Sin Sin cinta Para grabar el video Si pasamos todos esos testimonios ¿Qué hace el padre Para 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 Pasarte Regalame un segundo No